Bueno, en el día de hoy vamos volvernos millonarios en el juego, espero que puedan entenderlo y trataré de explicarlo muy bien para que entiendan aunque ya casi todo el mundo sabe eso jaja, pero bueno, espero que les pueda ayudar y ojalá, empiecen una nueva partida para poder pasarla juntos, primero estamos yendo al hipódromo, donde vamos a poder apostar, pero como vemos, solo tenemos 300 dólares, lo cual no nos servirá para mucho, así que mientras vamos al hipódromo, trataremos de encontrar a un camello para poder conseguirlo. Y como vemos yendo hacia ahí, de paso vamos a encontrar, al inicio del juego es muy fácil conseguirlos, una vez tenemos el dinero nos dirigimos a donde les dije y vamos a entrar, luego entraremos a alguna maquina para poder jugar, recuerden elegir el último, que dice 12, 1, ya que eso nos va a multiplicar el dinero por 12, así podremos ganar más, no olviden apostar todo el dinero que tengan. Y bueno, como les dije, entramos elegimos una maquina, cualquiera ya que no tiene nada que ver, luego de eso elegimos el último, de color verde y apostamos todo el dinero que tengamos, una vez iniciamos, no haremos nada, solo tener suerte de que nuestro caballo llegue a la meta, para que así podamos ganar nuestro dinero y como vemos, hemos perdido, lo único que haremos, será cargar la partida y volver a hacer lo mismo, en mi caso me ha tomado como 10 intentos jajaja, aunque ayer lo hice jugando y me salió 2 seguidas, pero bueno. No les voy a mostrar todo lo que he perdido jajaja, pero ahora si les voy a mostrar otra donde he ganado, lo bueno es que me salieron 2 veces seguidas, bien voy a hacer muchos cortes a partir de ahora, porque ya no tiene sentido volver a enseñar lo mismo que enseñe hace rato, Luego, conseguimos a un camello, tomamos su dinero que nos deja, entramos al hipódromo, elegimos una maquina, apostamos todo el dinero al caballo color verde, y ahora esperamos a ganar, y como les dije, esta vez gané así que conseguimos multiplicar el dinero por 12. Lo que haremos ahora, será irnos a nuestro piso franco, para poder guardar nuestra partida y así evitar perder nuestro dinero, una vez hecho, hagamos lo mismo y así cuantas veces quieran, porque vamos a necesitar mucho dinero, sobre todo para comprar pisos francos con garaje, porque ya saben para que vamos a necesitar. Y bueno, esta será la última vez que lo multiplique ya que tampoco necesito mucho dinero, y como podemos ver, volvimos a multiplicar nuestro dinero por 12, así que con eso creo que ya es suficiente, si me falta igual luego lo volveré a hacer, pero bueno, supongo que eso fue todo por hoy, espero poder ver más apoyo que en el video anterior, para así poder subir otra parte de esta serie, y no olviden que tal vez la otra semana haré directos xd, no olviden seguirme en instagram y en tiktok, pero bueno, nos vemos en un próximo video, chao.